Amigos, yo continúo aquí en Tiquicheo, Michoacán. Ahora nos hemos venido a una de las tantas huertas de tomate. Acuérdense que es el mayor impulsor económicamente para este pueblo. Y me encuentro con mi amigo Rodo. Invítalos para que se vengan. Los invito a Tiquicheo. Ahora vayan a ver esto de las charcas de tilapia. Sé que les va a gustar y ahorita nos volvemos a gustar. En el municipio de Tiquicheo, Michoacán, el crecimiento día con día evoluciona con inventivas que proporcionan una gran fortaleza. Hoy en día, la creación de pequeñas presas están desarrollando potencialmente las granjas piscícolas. Pero además, estos espacios se están convirtiendo en un sitio con una apariencia realmente atractiva. De tal suerte que ya se está contemplando la posibilidad de transformarlas en centros ecoturísticos. La pesca para este municipio es y ha sido, desde ya hace mucho tiempo, uno de los brazos más fuertes de empuje económico. Pero indiscutiblemente, esta innovación corona esta actividad. Ven y descubre lo más interesante del municipio de Tiquicheo, Michoacán. Amigos, de esto les hablaba. Precisamente este es uno de los ríos que enriquecen estas huertas de tomate. Se llama purungueo y es uno de los tantos, porque hay alrededor bastantes, a pesar de que se ve muy árido. Yo sigo aquí en Tiquicheo, amigos, y ya nos vemos para la otra.